Con gran alegría los saludamos en este día y los felicitamos porque nos dan la oportunidad de llegar a sus hogares De llegar con alegría, con un mensaje especial de salvación, de esperanza, de gozo E invitándonos siempre a vivir con entusiasmo el camino de la alegría al encuentro con Dios Sean bienvenidos Los salmos también nos recuerdan la necesidad de alabar, de adorar simplemente por la alegría de estar en la presencia de Dios Que crea y sostiene el universo, es que esto es una maravilla, por eso manda a cantar el mar Manda al viento, a las montañas, a las aves, a las bestias del campo, en fin Son una manera de expresar un agradecimiento a Dios Orando con los salmos no tenemos que preocuparnos por pedir algo o por pedir explicaciones Sino que al bien estos salmos nos ayudan a admirarnos de la bondad de Dios Dios que es misericordioso, bondadoso, de su grandeza Y esta es la oración, es una oración desinteresada, generosa, muy grata a los ojos de Dios El conjunto de los salmos o el salterio son los cánticos del templo de Jerusalén Es decir, se compusieron para cantarlos allí Todos ellos son como toda la Sagrada Escritura inspirados por el Espíritu Santo Esa es la gran clave de estos salmos Son todos inspirados por el Espíritu Santo En la composición de estos himnos o cantos juegan un rol muy importante Los levitas, a quienes se les atribuyen Aunque sea de manera anómana, unos 50 salmos Del resto, según la tradición, algunos salmos tienen como autores a personas concretas Como es el caso, entre otros, del rey David A quien se le atribuyen 75 salmos Igualmente al rey Salomón Aunque se otorga la autoría a diversos personajes La tradición atribuye la mayoría de estos himnos al rey David Un varón conforme al corazón de Dios Otros autores se los atribuyen a los salmos al rey Salomón A los hijos de Coria, etc. El pueblo de Israel atesora con viva estima Estas oraciones que consideró como una parte insustituible De su legado y de su tradición orante Eso no se puede sustituir Esas son la esencia de la vivencia De la experiencia del pueblo de Dios Que suplica del pueblo de Dios Que agradece y del pueblo de Dios Que se admira ante la creación de todo lo que hay Dentro de los salmos también Se componen para un uso repetido Eso es decir, el salmo no se agota No los agota nadie Ningún individuo agota los salmos Ni la primera experiencia histórica del pueblo Porque también canta unas realidades literarias Que quedan disponibles para las nuevas significaciones Con los símbolos capaces de desplegarse En nuevas circunstancias Se puede utilizar el salmo para otras circunstancias Y eso no lo agota Sino que al contrario Enriquece la oración Enriquece ese montemento especial de expresión Hacia Dios Palabra en mi ser Hace proeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!